Sonora mi gente, así que vámonos con risas de mí, de valdoso ustedes, que lo más le gocen, esto dice. Vámonos hermano, suéltela, suéltela maestro, que ya sabe caminar. Vámonos hermano, suéltela maestro, que ya sabe caminar. Muy bendito. Vámonos hermano, suéltela maestro, que ya sabe caminar. 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 ¿Y dónde estás? Voy a maravillarte La verdadera 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 Si yo sigo volándote de ti, y te apagas este dolor, como a tu estremol. Y cuando yo no quiera, con la mente, con mi vida, siempre disfrutaré de ti. Será la revancha de mi amor, si cumple tus noches de sufrir, vas a asumir. Y aunque te vayas llorando, y aunque te vayas llorando, te gritas el dolor, como a tu estremol. Sigue, sigue así, búrrate de ti, mañana será mi revancha y sabrás lo que es el frío. Sigue, sigue así, búrrate de ti, mañana será mi revancha y sabrás lo que es el frío.